Oh mi Dios, estoy sufriendo y tengo miedo de perder el control Estoy cansado y agofiado por tanto dolor en mí Lloro a solas y en el silencio mi alma abatida está ¿Cómo cambiar esto que siento? En tu amor solo no estaré, en ese lugar mi temor verá a Dios Guíame al camino que me dé libertad donde solo hay paz Solo no estoy Veme oh Dios, en días tristes, sufre mi alma cuando ves que el sol saldrá ¿Cómo encontrarte? Vivo en tinieblas sin fuerzas no puedo ver Líbrame pronto, dame esa luz que ilumine mi corazón Lo encontraré En tu amor solo no estaré, en ese lugar mi temor verá a Dios Guíame al camino que me dé libertad donde solo hay paz Ramo a ti oh Dios, aferrándome a ti No te rindas, no te rindas Sin sentir tu voz, sin poder ver la luz No te rindas, no te rindas Hoy en tu amor, por favor ven descarta mi alma En tu amor solo no estaré, en ese lugar mi temor verá a Dios Guíame al camino que me dé libertad donde solo hay paz Solo no estoy En tu amor solo no estoy En tu amor solo no estoy